Hola, para mí la mujer significa inteligencia, sabiduría, romanticismo incluso somos mujeres caballerosas, proveedoras hay mujeres a las que yo admiro y respeto mucho muchas nos hemos abierto camino en campos de hombres y hemos dirigido hombres y los hombres han sido muy respetuosos en cuanto a las cuestiones laborales sin embargo aún hay gran problema en violencia y esa se tiene que luchar llevar los roles de la casa y atender a la familia y equidad de género, ser iguales entre hombres y mujeres llevar las mismas responsabilidades y no hacer menos a ninguno de los dos géneros que ambos tengan las mismas opciones para mí ser mujer es fuente de vida amor, comprensión, ilusión feliz día de la mujer para mí ser mujer es maravilloso ser mujer es maravilloso soy madre, hija, hermana, sobrina, tía y bueno, en cada uno de mis roles lo he desempeñado con mucha alegría soy una persona que ha luchado mucho por sus hijos que ha luchado mucho por darles un hogar por darles una educación por darles lo mejor de la vida y esto lo he hecho realmente sola ser mujer es maravilloso soy muy feliz con lo que he logrado lo que yo tengo lo he hecho sola y eso me llena de satisfacción me llena de mucho orgullo el saber que no he necesitado que otra persona esté al lado de mí para poder darles a mis hijos pues una educación las necesidades más básicas y ser mujer ha sido maravilloso educo a mi hija con esos valores la educo para que sea una buena madre una buena hermana una buena esposa una buena amiga una buena tía y bueno, pues también que sea la mejor de las mujeres Hola, para mí ser mujer implica en esta sociedad machista el reto bien grande de no dejarse dominar por los pensamientos de la sociedad sino ser un ser pensante emprendedor y dentro de todo eso el ser mamá saber desarrollar tus dones tus habilidades sin temor a que te digan que fuiste hecha para una sola cosa fuimos diseñadas de una manera muy distinta a los hombres pero seamos especiales y si nosotros no lo creemos no vamos a lograr nada lo bueno es que en este México hay una nueva sociedad de mujeres profesionistas emprendedoras amas de casa mamás todo en una misma persona que el señor mandó del cielo para hablarme de su amor y